La dirección técnica es una de las cuatro unidades de la Confederación Hidrográfica del Júcar, cuya principal función es la construcción y explotación de obras hidráulicas, como por ejemplo la presa de Tous, que probablemente sea una de las más importantes infraestructuras, como por ejemplo el nuevo cauce del río Turi hace tiempo. En el momento actual explotamos 22 presas y 3 canales, con lo cual la figura del ingeniero explotador de infraestructuras hidráulicas es esencial por su dedicación, su competencia y su transversalidad. La situación actual de pandemia ha puesto de manifiesto más y cabe la importancia de los ingenieros de caminos y los ingenieros de obras públicas en la explotación de infraestructuras hidráulicas. La situación de pandemia no disminuye las necesidades sociales en cuanto al abastecimiento a poblaciones o el suministro a regadíos, ni reduce tampoco el riesgo que la sociedad está dispuesta a asumir ante fenómenos extremos adversos como son las avenidas, que es cuando llega un volumen muy grande de agua en un espacio muy corto de tiempo en una presa. Es por todo ello que cuando se declaró el estado de alarma, los equipos de explotación de infraestructuras hidráulicas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, tanto de presas como de canales, fuimos nombrados personal esencial. En cuanto a las infraestructuras hidráulicas más importantes que tiene la Confederación Hidrográfica del Júcar, mencionar en cuanto a presas, la presa de Alarcón, que es una presa de hormigón de 1.118 hectómetros cúbicos de capacidad, la presa de Contreras, otra presa de hormigón con 360 hectómetros cúbicos de capacidad, y Tows, que es una presa de materiales sueltos con núcleo de arcilla con 380 hectómetros cúbicos de capacidad. Para que tengamos un orden de magnitud, un hectómetro cúbico sería como llenar una vez y media el Estadio del Mestalla. Y en cuanto a canales hidráulicos, nombrar el canal Jucarturia, que tiene 60 kilómetros de longitud y abastece, entre otras poblaciones, a Valencia y su área metropolitana. El sistema automático de información hidrológica SAI es un elemento esencial para la explotación en tiempo real de los embalses, especialmente en situación de crecidas. Permite obtener datos de lluvia, caudales, volumen embalsado, y es esencial tanto para la gestión del propio embalse como para realizar los avisos a las administraciones competentes en protección civil. El sistema automático de información hidrológica está operativo en todas las confederaciones hidrográficas, pero la primera en que se puso en servicio en 1989 fue precisamente la Confederación Hidrográfica del Jucart. Y no es casual, fue una de las lecciones aprendidas del colapso de la antigua presa de Tows el 20 de octubre de 1982. La explotación exige decisiones acertadas y en un corto espacio de tiempo, habilidad para la gestión de equipos humanos multidisciplinares y además un profundo conocimiento técnico de la infraestructura que se explota. Las entrañas de las presas albergan enormes órganos de desagüe que permiten la explotación y la gestión de las mismas, y cuyo mantenimiento es esencial para el correcto funcionamiento de la infraestructura. Una de las herramientas más importantes para la seguridad de las presas es la auscultación, que está formada por una serie de sensores que nos permiten conocer el comportamiento a tiempo real de la presa frente a cambios en las condiciones de contorno, como son los vaciados, los llenados o los cambios de temperatura, e incluso los sismos. Ejemplo de ello son los sismos que ha habido en el último año en la presa de Tows. Como conclusión, quiero resaltar la importancia del ingeniero de caminos en la construcción y explotación de obras hidráulicas y de una manera transversal con un enfoque pluridisciplinar. Estamos hablando de obra civil, pero también de elementos electromecánicos y los cada vez más importantes aspectos ambientales, legales y económicos.